¡Suscríbete al canal! Agradecemos mucho, el favor de su atención, audiencias de Cuatro Vientos, 4B TV. Muchísimas gracias por estar en este día, martes 16 de octubre de 2018. Estamos transmitiendo, le recordamos desde la ciudad de Ensenada, ciudad de Puerto de Ensenada, en Baja California, México. Un día con muchísima información que vamos a tener que acortar mucha de ella. Buenos días, ¿cómo estás? Me da mucho gusto. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, amigos y amigas de Cuatro Vientos. Pues vamos a empezar con cierta celeridad nuestro programa, porque más al ratito tenemos una entrevista que les pedimos no se la vayan a perder. Es una entrevista con Carlos Lascano sobre las carreras fuera de camino, la baja a 500 y la baja a 1000. Usted sabe que ahí se han tenido varios problemas y la nota más reciente es que se ha impuesto una multa a los dueños de estas... La empresa que organiza estas carreras, la empresa, ¿no? ¿Por qué, Javier? ¿Por qué la multa? ¿Por qué dañaron? ¿No? Sí, sí, sí. Muchas cositas que nos va a platicar, amigos y amigas. Nada más es comentarles que Carlos Lascano, usted sabe, es geólogo, espeleólogo, de los más importantes espeleólogos del país, de México. Efecto, activista social y director del Museo de Historia, aquí en Baja California. Él estará con nosotros, esperamos, por ahí a las 11.15, 11.20, estaremos ya haciendo la transmisión directa en vivo. Y como tenemos muchas notas, fíjese que la primera, hola, Alicia, nos hiciste el favor de mandarnos este artículo de Roberto Rock, egresado a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Un hombre con mucho prestigio, Roberto Rock, en el periódico Universal. Y habla de un tema que desde hace rato queríamos comentar, hola, Alicia, y que qué bueno que lo toma, la rebelión de los dueños de Conacyt. Así escribió su artículo y dice, el equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha determinado poner lupas sobre los presupuestos federales destinados a la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación. En particular en lo que toca el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pues ya que tiene la certeza de que se trata de un hoyo negro por donde anualmente miles de millones de pesos que se esfuma bajo un esquema discrecional y opaco. En el actual sexenio, esa entidad, el CONACYT, que depende directamente de la presidencia de la república, se gastó casi 127 mil millones de pesos, una cifra bastante, bastante considerable, con resultados que especialistas en la materia califican cuando menos de mediocres. Pero tal cantidad solo representa el 40% del total asignado al rubro de la ciencia. Otros 250 mil millones de pesos se diluyeron durante la administración de Peña Nieto, en una decena de dependencias más, en forma inconexa y muy poco transparente, a decir de expertos consultados por Roberto Roque. Este fue el telón de fondo para el evento celebrado el 27 de agosto en el Palacio de la Minería, ya en la Ciudad de México, donde el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, presentó la propuesta, presumiblemente elaborada por un centenar de instituciones de educación superior y de investigación, pues para enfrentar los desafíos del sector en el periodo 2018-2024. Lo que no se supo fue que horas antes, en ese mismo lugar, se produjo un intento de celada para acorralar al presidente electo a inducir definiciones en este campo, en particular sobre Conacyt, cuyo director saliente es Enrique Cabrero. Mientras que el público fue programado a las 6 de la tarde, se pidió a López Obrador una reunión privada a las 4.30 de la tarde. Ostensiblemente, a ese espacio no fue inicialmente convocada la doctora María Elena Álvarez Builá, que es designada futura directora del Conacyt. Casi en la víspera, el presidente electo alertó que no acudiría a ese encuentro, pero la designó a ella como su representante. Se trató de un mensaje contundente. Fueron entonces necesarios los buenos oficios del rector Graue para ajustar este programa. Y así va este artículo, amigos y amigas. Y en el último dice, en el equipo del presidente electo, se sabe que los oficios enviados al director de Conacyt, Enrique Cabrero, piden información sobre los procesos administrativos detectados como opacos, discrecionales o excesivos. Esto por parte ya del nuevo gobierno. Ellos expresa, por ejemplo, en que el programa de apoyo a empresas para desarrollos tecnológicos, conocido como PEI, asigna miles de millones de pesos anuales de manera directa y sin criterios claros. O que el organismo cuenta con decenas de centros de investigación que operan como empresas privadas. ¡Ojo en Senada! ¡Ojo en Senada! O que se están ejecutando a última hora decenas de gravosos contratos, lo que contraría a un acuerdo establecido entre López Obrador y el presidente Peña Nieto. O que el señor Cabrero disponga para su uso personal hasta de cuatro vehículos, o Galicia. ¡Qué interesante este artículo y qué oportuno! Sí, Javier. Oportunísimo. Hace tiempo que teníamos necesidad de saber qué estaba pasando en la élite del mundo de la ciencia en México. Es particularmente bueno con ACID que administra, o que se integra, mejor dicho, por diez centros de investigación científica, del cual el CICESE es el más grande, el más importante. Y están hablando aquí Robert Rock, este analista del Universal, pues está hablando de un problema sumamente grave, de miles de millones de pesos manejados, administrados bajo un esquema absolutamente discrecional y opaco. Eso es lo que afirma el articulista. Y se trata de una cantidad enorme, 250 mil millones de pesos que dice él, se diluyeron, esa es la palabra que utiliza, se diluyeron durante la administración de Peña Nieto en una decena de dependencias. Son diez centros los que integran el CONACYT, Javier, no sé si se refiere a esas dependencias, ¿no? Y 127 mil millones de pesos, dice, con resultados que especialistas en la materia califican de mediocres, aplicados para la investigación científica y los especialistas dicen que tienen resultados mediocres. Bueno, pues esto va a levantar revuelo, Javier. Sí, esas diez instituciones pueden ser la misma Universidad Nacional, el Politécnico Nacional, otras instituciones del sector público que no son directamente o no dependen presupuestalmente de CONACYT. Yo nada más quiero comentar dos cosas. ¿Por qué dije, ojo, Ensenada? Fíjate con el tema de que hay algunos centros que están operando verdaderamente como si fueran empresas. Hay dos cosas aquí. Mira, Ensenada, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, el CICESE, que la verdad tiene un renombre ya a nivel internacional muy bien ganado, por cierto, pero creo que es de las instituciones del CONACYT, quizás la más importante, que está recibiendo recursos importantes también para la apertura de nuevas instalaciones, y lo hemos visto, en realidad. Sí. Han creado nuevas instituciones, ha crecido el instituto muy bien, ha sido equipado adecuadamente y ahí va. Lo que yo quiero mencionar en el tema de que funciona, o que podría estar funcionando con el CICESE y otras instituciones, otros centros de investigación de CONACYT como empresas, se debe precisamente a una política neoliberal que se aplicó desde Ernesto Cerillo Ponce de León, en que obligó a los centros de investigación del CONACYT a operar y buscar sus propios recursos porque no hay dinero para poderlo invertir desde el sector público a estos centros de investigación de educación superior, y que en el caso de CICESE han tenido logros muy importantes en esta materia. Bien, entonces, les pones esto a los centros de investigación. ¿Sabes qué? No hay fondos, así que ustedes entren. Y han tenido que acercarse a muchas empresas. De hecho, rapidísimamente, nada más quiero comentar algo. Sí. Hace unos dos días estuvo aquí en Ensenada, se realizó un nuevo foro muy interesante sobre microbiología en el área agropecuaria. Fíjate, esta reunión la patrocinó nuestra conocidísima, esta unión de productores de hortalizas que consolida aquí en Baja California las 52 grandes empresas. Sí, sí, la información, Javier, con los grandes, excelentes resultados para la unión ciencia y empresa para fortalecer la producción de hortalizas de alta densidad económica para la exportación. Viste la cantidad, el valor de estas exportaciones en el 2017, más de 23 mil millones. Entonces, la ciencia ahí está. A los pies de la gran empresa, Javier. Ese es el gran problema. Porque la cuestión es de qué les sirve a la inmensa cantidad de productores mexicanos, pequeños y medianos, este desarrollo científico, cuando son los grandes agricultores los que se pueden apropiar de este bien científico, cultural, intelectual, al que se le invierte tanto dinero. Porque puedes decir que no hay dinero, pero aquí se está hablando de 250 mil millones de pesos en el sexenio de Peña Nieto, Javier, que según esto se administraron en la opacidad. Así es. Entonces, yo trato de justificar de alguna forma lo que está ocurriendo con algunos centros, nos consta lo del CICC, pero, oye, Olga, si el sector público, si el gobierno federal de este país, si el Estado mexicano, ¿sí?, abandona el sector de la ciencia, el conocimiento, la investigación, oye, pues los dejas prácticamente en manos de quien tiene el recurso. ¿Quién tiene el recurso? Estos grandes empresarios. El pequeño, el mediano, el microagricultor, el campesino, aparcelado. Pues, Olga, pues nada más ve a estos grandes conocimientos científicos que se están generando en centros como el CICC, pues nada más de lejos, ¿verdad? Nada más de lejos. Oye, el otro aspecto que señala Robert Rock, de cómo, a lo que él llama la burocracia, la alta burocracia de Conacyt, cómo está tratando de poner piedras en el camino para evitar que la doctora María Elena Álvarez quede al frente de Conacyt, ¿no? No solamente que tratan de evitar que conozca la situación, sino buscan la manera de influir, de incidir para que ella no quede al frente de esta institución. Y nada más hay que decir que la maestra, la doctora María Elena Álvarez, bueno, pues ella no forma parte, no ha formado parte de estas burocracias, ¿no? De estas élites que dominan el mundo de las instituciones científicas. Ella es una científica prestigiada, reconocida, no era del equipo de López Obrador, no es conocida de él. La recomendaron, no participa ella en actividades políticas, ¿no? Pero tiene un currículum y un reconocimiento en el mundo científico muy importante, pero tratan de impedir que quede, Javier. Que conozca, primero que quede y después que conozca cómo está el sector. Muy interesante, qué bien, qué bueno que encontrases a Roberto Roque haciendo este artículo tan interesante, tan oportuno que nos da entonces la posibilidad de hacer algunos comentarios sobre un sector que les digo, siempre se ha manejado así como entre algodones, medio escondidito, aunque aquí en Ensenada ya les hicimos que se abrieran totalmente, también obviamente gracias a la política que implementaron. Bueno, Ulises Cruz en principio y después Norma Herrera para hacer de la difusión algo cotidiano para los bajacalifornianos, para los encenadenses. Así es, nada más decir, la doctora Álvarez el año pasado obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes y hasta hace algunos meses no conocía a López Obrador, no forma parte de la casta burocrática, pero según se dijo a este columnista Robert Roque, parece tener claro lo que hay que hacer para transformar las instituciones científicas. Bien, amigos, vamos a notas internacionales, hay tres muy buenas. La primera, fíjese que ayer el Papa Francisco canonizó a Monseñor Oscar Ardulfo Romero. ¿Quién es este personaje? El pasado domingo, hace dos días, el Papa Francisco canoniza, lo convierte en San Romero de América. Ese ya va a ser su nombre como se va a conocer ahora a partir del pasado domingo, así se le conozca. Es el primer santo del Salvador, esta nación centroamericana empobrecida que en este momento está viviendo el drama también de los migrantes. Es una cosa impresionante lo que está pasando también ahora, otra nueva columna de más de 5 mil migrantes, amigos y amigas. Y ahí está el perro guardián del gobierno federal mexicano, ya puso tropas, está blindando la frontera sur de México con Guatemala, amigos y amigas, para impedir que pasen estos, porque ya recibió la orden tajante del patrón Donald Trump de que no deben de llegar a Estados Unidos. Ahí está, es una pena lo que está pasando con relaciones exteriores. Como en las películas, Javier. Esas películas que vemos de los grandes éxodos de la humanidad, tratando de salvar la vida. Así nos recuerda estas imágenes de miles y miles de hondureños con sus niños, con las pocas pertenencias que pueden llevar cruzando la frontera de su país y tratando de cruzar dos países donde la tienen muy difícil, Guatemala y México, Javier, donde ya les advirtieron que no los van a permitir pasar. Y con Donald Trump también amenazando y presionando a los gobiernos para que esos hondureños no lleguen a Estados Unidos. Bueno, pero mientras eso está sucediendo, Monseñor Romero nació en 1917. Fue asesinado de un disparo al corazón por un francotirador el 24 de marzo de 1980, mientras oficiaba misa en la capilla del Hospital Divina Providencia en San Salvador. Pero bueno, este hombre fue beatificado en mayo del 2015. Romero era considerado por el gobierno militar de aquel entonces como enemigo público por denunciar en sus misas, en sus homilías, los abusos represivos del ejército y la Guardia Nacional que ejecutaban órdenes de la oligarquía que no quería que avanzaran ideales considerados comunistas. Pero Romero era igualmente crítico de los excesos de la guerrilla que secuestraba y asesinaba a militares y policías. El sacerdote decía no ser enemigo de nadie, pero advertía que quien estuviera en contra del pueblo estaba en contra de él. Sí, fíjese, para muchos fue su última misa, su último discurso, amigos y amigas, el día antes de su muerte, la que le costó la vida. En su homenaje, en el sermón le dicen los sacerdotes, le ordenaba directamente a soldados ignorar órdenes de sus superiores de disparar contra el pueblo. Homilía que fue respuesta a una carta enviada por un centenar de soldados pidiendo que intercediera ante la cúpula militar para que no los obligaran a matar a la gente del pueblo, a los que los señalaban como supuestos agitadores, porque muchos de ellos tenían familiares o amigos entre los grupos subversivos. Dos años antes de su muerte, en 1978, se reunió con el Papa Paulo VI, que también fue declarado santo ese domingo, el pasado domingo. En total, siete nuevos santos fueron declarados en la ceremonia. Lo que pasa, Olga, es que hay que recordar al Monseñor Romero, pues amigos y amigas, pertenecía a esta línea de la Iglesia Católica de la Iglesia de los Pobres. Y fíjate que no era, Javier. Monseñor Oscar Arnulfo Romero era un obispo muy conservador e incluso se oponía a los sacerdotes que estaban por la línea de la preferencia o la opción preferencial por los pobres. Pero se fue dando cuenta, lo llevaron a que conociera las tragedias que estaba viviendo su pueblo. Y es uno de los casos, le llaman los católicos de conversión más importantes que tienen en su historia reciente, de tenerlo casi como un enemigo a pasarse del lado de la gente al grado tal de decir lo que le hagan a mi pueblo me lo hacen a mí y al grado tal de que lo hayan tenido que asesinar, ¿no? Es que fíjate que en aquella época, este, había yo estado en la Ciudad de México y él había tenido contacto con el cura comunista, con el cura rojo de México, con Sergio Méndez Arceo. Y don Sergio Méndez Arceo lo introdujo al conocimiento de la teología de la liberación. Sí, eran cuates. Así es, y entonces comenzó a tener esta mala influencia del sacerdote, del cura rojo. Y aquí en México se logró finalmente concientizar y bueno, regresan a El Salvador para que sucediera esto en su desgracia. ¿Qué te parece? Pues mira qué interesante ya, San Romero del Salvador. Es el santo que tienen ahora, y podríamos decirlo de esa manera, es el santo de las víctimas del militarismo, Javier. Así es. Sí. Oye, y aprovechamos para ligar este tema con lo que sucedió el pasado viernes en playas de Rosarito, Alicia. Amigos, amigas, fíjese, Mireia Cuellar del periódico La Jornada de Baja California. Mireia, unos afectuosos saludos. El sacerdote Igmar Arturo Horta, de la iglesia San Luis Rey de Francia, fue ejecutado por la noche del viernes 12 de octubre, de dos balazos en la cabeza con un arma, una pistola calibre 9 milímetros, mientras conducía su vehículo por la calle Circuito Alegre, Colonia Rancho, Chulavista, en la zona urbana de Playas de Rosarito, municipio que está, pues, pegadito ahí a la ciudad de Tijuana. Esto lo informó Ángel Manuel Guillén Armenta, encargado de la subprocuraduridad de la zona en Playas de Rosarito. Este asesinato del cura, que era de origen chihuahuense, es todo un misterio, Javier. Parece que las autoridades ya tienen información, pero se la han reservado. Toda la información del caso se la están reservando. Solo confirmaron, nos dice Mireia Cuellar de La Jornada de Baja California, que el cura fue asesinado a balazos la madrugada del viernes, pero que en ese momento no tuvieron elementos para identificarlo. El sacerdote desapareció, desapareció desde la tarde del jueves. Sin embargo, la procuraduría, por cuestiones de protocolo, da entrada de denuncia a la desaparición hasta 48 horas después de que se vio a la persona motivo de la denuncia. Así, el pasado domingo hubo varias versiones sobre la aparición del párroco en la colonia obrera. Se dijo que su cuerpo presentaba huellas de violencia. Sin embargo, la tarde de ayer, la procuraduría precisó que se trató de una ejecución a balazos. Al parecer, él venía conduciendo su vehículo, encontrado los primeros minutos del viernes en la colonia Rancho Chulavista. El reporte que recibieron fue de que había un cuerpo dentro de un vehículo en colisión que chocó contra un talud. Y bueno, ahora la subprocuraduría anunció que va a manejar el caso con sigilo. Que el religioso tenía 50 años y era originario del estado de Chihuahua. En Rosarito, la cifra de homicidios es de 75 personas en lo que va del año. De ellos, 10 corresponden a la última semana. Y fíjese lo que dijo el gobernador Francisco Vega. Que tengo datos importantes sobre el caso, pero hasta el momento no hay detenidos, amigos y amigas. Así que el gobernador del estado parece ser que ya tiene en sus manos los orígenes del porqué. ¿Qué fue lo que sucedió con ese sacerdote extraño? Y quemar Arturo Horta, 50 años, originario de Chihuahua y párroco de la iglesia San Luis Rey de Francia, ejecutado en Tijuana. Por otro lado, mientras está sucediendo esto de allá en El Salvador, Galicia, cuando están recuperando la imagen de este monseñor Romero, que lo convierte ya en santo, el primero de San Salvador, vemos cómo de alguna forma se honra a alguien que dedicó su vida, o algunos de los últimos años de su vida, a trabajar con los pobres, a darles amparo, a darles protección, a hacer denuncias a nombre de ellos, incluso hasta de los mismos soldados, Galicia. Pues, ¿qué está pasando en Brasil? Amigos y amigas, ¿sabe qué? El ultraderechista Bolsonaro ya está reforzando sus opciones de triunfo en Brasil. Ya tiene 53%, Galicia, de las preferencias electorales para la segunda ronda electoral en Brasil. Ahora sí, que diametralmente opuestos México y Brasil van a quedar con las ideologías de sus presidentes, ¿no? Cuando pudieron haber sido una sincronía ideológica, política. Bueno, en una nota de Tom Avendaño, del periódico El País, nos informa que nada, nada puede frenar, nada está frenando a Jair Bolsonaro. Un nuevo sondeo confirma al ultraderechista como favorito a las elecciones por la presidencia de Brasil, con este 52% de la intención de votos, frente al 37% de su rival, Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores. No es solo la cifra más alta que haya logrado hasta ahora el exmilitar, ay, híjole, me acuerdo de los militares, desde su gran victoria en la primera vuelta de hace poco más de una semana, con un 46% de la preferencia de los electores. Es también la primera vez que Haddad le supera en los índices de rechazo, donde Bolsonaro siempre estuvo a la cabeza. Ahora, según la última encuesta del Instituto IBOV, un 47% del electorado repudia a Haddad por el 35% de Bolsonaro. Fíjate cómo puede irse el electorado de un centro izquierda, no la derecha, a la ultraderecha. Fíjate cómo quienes orquestaron toda esta estrategia, para destituir a Lula da Silva, a Dilma Rousseff, y ahora deshacerse del candidato de las izquierdas, amigos y amigos, les está dando un resultado fantástico, Galicia. Y con un hombre, con un Bolsonaro, al que imagínense cómo están las cosas, que Donald Trump le puede decir, oye, moderate, moderate. Y de hecho, Bolsonaro ya dijo, no, 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 mi héroe, mi máxima figura ideológica es Donald Trump. Para que veas. Son muy parecidos, pero con Bolsonaro haciendo declaraciones, si se puede, todavía peor que las que ha hecho Donald Trump. Y acciones, y acciones de las que ya hace un rato, aquí en Cuatro Vientos les dimos un ejemplo de cómo se conduce en el grado de intolerancia y discriminación. Bolsonaro tiene por ahora el voto de sobra para ganar la presidencia de Brasil. Su capacidad para generar adeptos parece no solo ser imparable, sino también más rápida que la de su rival Haddad. Y además no se ve que requiera grandes esfuerzos del candidato. En los días desde su victoria en la primera vuelta, cuando ganó por un margen mayor de lo que muchos se habían esperado, el ultraderechista ha reducido sus apariciones mediáticas al mínimo posible y en entornos extremadamente controlados. Nadando de muertito le va mejor que si abre la boca, ¿no? Siempre con el pretexto de que la apuñalada que le atestó un lunático en un acto de campaña el pasado 6 de septiembre le exige grandes retos. Ratos de reposo. Y, Javier, yo no lo quería decir. Sí, yo también. Pero desde que sucedió esa apuñalada con la que no le pasó absolutamente nada, me hizo pensar que era una estrategia de campaña, un autoatentado. No lo comentamos, Javier. Chocas. Pero es que además ya se han dado este tipo de casos, ¿eh? De candidatos que sufren atentados y se dispara la popularidad, el sentimiento solidario de la gente hacia ellos, etc. Y ahí anda el hombre tan tranquilo y sabe que le va mejor si no abre la boca. Nadando de muertito va a llegar. Y así, manteniendo silencio mientras otros le critican, incluyendo hasta la ultraderechista francesa Mary Lepore. Mary Lepore, fíjate, es una ultraderechista que la semana pasada tildó sus comentarios de Bolsonaro de extremadamente desagradables. Sin embargo, Bolsonaro se afianza. El líder de la extrema derecha sigue tan a la cabeza como en aquella votación y todavía mantiene la cómoda distancia que le separa de Haddad, el cual se ha estado esmerando mucho más en apelar a los votantes y según los sondeos, cae peor que nunca. Entre más trabaja, más cae. Entre menos hace, más o menos. Pues Olga, parece ser que negros nubarrones de tormenta se ciernen sobre la nación, la máxima nación, la más grande y la economía más grande de Latinoamérica con Bolsonaro. Bolsonaro. Estamos al pendiente, Bolsonaro. Vamos a estar al pendiente porque ya faltan dos semanas para el proceso electoral. Sí, en este mismo mes de octubre. Creo que esto está finiquitado ya. Nota de BBC Noticias, amigos, también una nota muy interesante. A pesar de que cada vez más personas y marcas toman conciencia de la importancia de comenzar a generar menos desechos, en 2016 se generaron 242 millones de toneladas de basura en el mundo. La tasa media de basura per cápita que se genera en América Latina, en los países donde el idioma oficial es el español o el portugués, es de 0.87% al día, lo que supera el promedio mundial de 0.74% de acuerdo con el reporte del Banco Mundial. Esta diferencia es mayor si se incluyen los países anglofónicos del Caribe que se ubican en los lugares más altos de generación de residuos y que aumentan la media regional hasta 0.99 kilogramos. O sea, 0.99 gramos, casi el kilo, así es. El informe del Banco Mundial Los Desechos, un panorama mundial de la gestión de desechos sólidos hasta el año 2050, prevé que justo para ese año, el 2050, la cifra pase a ser de 1.300 gramos diarios per cápita que generemos los seres humanos como basura aquí en esta parte del continente. ¿Y qué cree, amigos y amigas? ¿Qué cree que está sucediendo con nuestra nación? México es el país de la región latinoamericana que más basura genera con 1.16 kilogramos diarios. De acuerdo con el Atlas de Wastle, de contaminación, los habitantes de México producen 343 kilos de basura cada año, realicia cada uno de nosotros. Nuestro país produce 15% de papel y carbón y 4.3% del plástico como desecho en todo el planeta. ¡Qué barbaridad! En tanto, cifras de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la SEMARNAT, difundidas en febrero pasado, refieren que cada habitante genera en promedio 1 kilo 200 gramos, equivalentes a 438 kilos por año. Y bueno, el segundo país latinoamericano que más genera basura es Chile con 1.15 kilos al día, Argentina 1.14, República Dominicana 1.08, Brasil 1.04 kilos, de acuerdo con el reporte del Banco Mundial. ¡Qué cochinones somos los mexicanos! ¡Qué barbaridad! Sí, ¿y cómo andamos aquí en nuestro terruñito, en Ensenada? Bueno, pues usted sabe que tenemos un servicio de recolección de basura pésimo, a lo que se agrega nuestros hábitos pésimos también como generadores de basura. Y al menos, nos dice Nicté Madrigal, del periódico El Vigía, dice al menos 100 toneladas de basura de entre 300 y 350 toneladas que se generan diariamente no son recolectadas debido al crecimiento poblacional y a la falta de camiones recolectores. Esto lo informó el regidor Samuel Alvestrein Pérez. Fíjese usted en el dato. 100 toneladas de un total de 300 a 350 toneladas diarias. Estamos hablando prácticamente de un tercio de la basura que se genera y que no se recolecta. Ante el rezago que enfrenta el municipio en la prestación de este servicio, el regidor Alvestrein emitió un posicionamiento para que en el presupuesto de egresos para el próximo año 2019 se etiqueten recursos que garanticen la adquisición de camiones para el departamento de limpia. Un servicio del departamento de limpia un servicio que la verdad es prácticamente yo no diría crítico yo diría que es inexistente. Es un servicio que no cumple con el 66% de la meta de colección. Y está en proceso y esto abre las posibilidades de que también el último reducto del servicio de basura de recolección y almacenamiento de basura por parte del ayuntamiento quede ya en manos de la iniciativa privada. Ya está el relleno sanitario ya está la recolección de basura industrial y comercial y ya hay un sector que está recolectando basura con este residencial ya de repente vemos hemos visto camiones aquí en el fraccionamiento Valle Dorado que es a donde ahora está la casa de cuatro vientos amigos y amigas hemos visto camiones particulares de redilas pasando por las calles por la zona hasta de ríos y lagos amigos y amigas recolectando la basura a cambio de un recurso económico si no paga y no sabemos si tiene concesión o no porque eso se tiene que autorizar por el cabildo pero seguramente ya están saliendo empresas que no necesariamente de manera regular o legal están prestando este servicio porque además ya hay mucha gente dispuesta a pagar a quien sea para que se lleve la basura que los inunda en sus casas ¿no? ¿y quién es quien paga más los platos rotos? pues las colonias populares hay más de 600 colonias solo en la zona urbana a la que se suman las 22 delegaciones los datos que nos proporciona la dirección de infraestructura y servicios públicos municipales dice el regidor es que de entre 300 y 350 toneladas que se generan son solo 250 son recolectadas por la dependencia y bueno estamos hablando de este tema amigos y amigas de la gran ineptitud de alguna manera ayer nos enteramos ayer me hizo reír y me hizo pensar de inmediato amigos y amigas nos llegó un boletín de comunicación social del ayuntamiento de encenada diciendo que este ya va a adquirir el ayuntamiento de encenada patrullas inteligentes y que creen que se me ocurrió pensar pues vamos entonces poniendo a la patrulla inteligente ahí al frente de la comuna de baja de encenada amigos y amigas y si se puede otra más poquito más equipada en el gobierno del estado de baja california para ver si estas patrullas inteligentes como si necesitara pretextos imagínese usted a la patrulla inteligente presidiendo las sesiones de cabildo sobre todo ahora Javier que no quieren permitir que entren los ciudadanos en cuanto lleguen ciudadanos a querer entrar cabildo la patrulla empieza a hacer girar su sirena bueno oye pero mira yo no dudo de que una patrulla inteligente haga mejor trabajo y más honesto más apegado a honestidad que Francisco Vega de la Madrid mire y se lo voy a decir porque Nayeli Roldán del periódico del portal Animal Político y unos datos adicionales que nosotros agregamos a esta información nos cuenta lo siguiente la última de Francisco de Quiquito Vega baja california la última quicada así dicen así le dicen la gente baja california chiapas estado de méxico michoacán y oaxaca han manejado de manera irregular 3 mil 3 mil 27 millones de pesos del presupuesto que recibieron para el seguro popular lo que significa una violación al derecho a la protección de la salud advirtió el estudio irregularidades financieras del seguro popular que realizó la organización civil impunidad cero bueno más allá de las bromas y de la risa esto de veras es una cosa grave porque se trata de la salud de la gente y de la gente más desprotegida económicamente 3 mil 27 millones de pesos la investigación encabezada por julio copo demuestra además que el esquema de financiamiento del seguro popular fomenta el desvío de recursos y favorece la discrecionalidad debido a que los recursos son entregados a los estados a través del ramo 33 del presupuesto lo que hace más difícil verificar su correcta aplicación por eso decía Andrés Manuel López Obrador en campaña ni es seguro ni es popular es dinero que se está yendo por la coladera me voy a brincar hasta Baja California el caso de Baja California porque ya estábamos un poquito presionados con el tiempo mira Baja California de acuerdo a esta investigación de impunidad cero utilizó en el año 2016 de manera irregular 155 millones de pesos de esos 3 mil los recursos los transfirió el gobierno panista de Francisco Vega de la Madrid a otra cuenta bancaria y no proporcionó documentación que acreditara el destino de estos recursos ni su aplicación para los fines de este programa federal de salud pero como nos indignamos cuando nos enteramos de las corruptelas del priista Javier Duarte en Veracruz o de César Duarte en Chihuahua aquí tenemos nuestro propio Duarte no nos hemos dado cuenta no será de estos priistas embosados de los que dijo Peña Nieto al inicio tenemos priistas ejemplares yo creo que sí se lo olvidó mencionar a Francisco Vega para que veas que también los panistas entre los panistas secuestren habas por cierto Kiko Vega pues es también muy criticado por panistas yo como aquí conocemos a muchos de ellos que se les cae la cara de vergüenza y son de los primeros que dicen casi piden perdón así es claro Baja California utilizó en 2016 de manera irregular esos 155 millones de pesos la entidad renombró algunas de las percepciones de la nómina de los trabajadores de los servicios de salud que son grabadas por la ley del impuesto sobre la renta y las cambió por percepciones exentas lo cual generó una evasión en el pago del gravamen un delito de carácter federal y tampoco presentó documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al pago de medicamento adquirido que cosa amigos y amigas en este mes en octubre amigos y amigas el gobierno del panista emprendió una intensa campaña de afilación y reafilación del seguro popular en todo el estado en un comunicado de prensa de la comunicación esta de sociales de nuestro querido amigo de buscapleitos la administración de vega de la madrid afirma que lo que lo que hace que lo hace esta campaña está haciendo esta campaña de reafilación masiva y reafilación porque la salud es uno de los aspectos prioritarios para la administración estatal salud salud no dijo cual aun cuando en los últimos cuatro días amigos y amigas en los últimos cuatro días se ubicaron dos actos de corrupción en este sector por ejemplo número uno el instituto mexicano para la competitividad lo acusó al gobernador el 12 de octubre de gastar un 365% más en viajes de lo que gastó en salud durante el año 2017 usted debe recordar muy bien la fecha los datos los números 84 millones de pesos para sus viajes contra 25 millones para la salud de los bajacalifornianos dos esta de impunidad cero que está denunciando el uso ilegal del presupuesto federal que obtuvo en 2016 para operar el programa seguro popular y esto apenas ayer amigos y amigas ahí está la nota completa porque estamos dando también los datos de todos los otros cuatro estados en donde se presentaron estas irregularidades ya está en el portal cuatrovientos.net ya está en redes consulgela para que usted vea toda la información posible bueno bueno y pues aquí hasta aquí llegamos Javier porque ya son las 10 con 55 a las 11 hay que ir a recoger aquí a un lugar cercano a nuestro queridísimo amigo Carlos Lascano les pedimos por favor que compartan este programa ayúdenos a difundirlo y que pues si tiene interés en el tema se espere unos 15 20 minutos máximo y este vamos a hablar con Carlos Lascano de las carreras fuera de camino así es bueno no sin antes nos despedimos sin antes agradecer a Tete Manríquez a Yadira Beltrán a Bonnie Hernández a Carmen Dávila este que están con nosotros desde muy temprano a Miriam Cano muchas gracias Miriam Patti Ferro muchas gracias a Paco Gatell saludos también para ti a Yadira Beltrán que tal hola muchas gracias por estar con nosotros por el tema Juan Juana Navarez Fuentes también estuvo con nosotros muchísimas gracias si nos ayudan a compartir el programa denle like compártanlo y hacemos así más grande nuestra comunidad cuatro vientos no se nos vayan entonces por ahí de las 11.20 a más tardar estaremos ya en la entrevista con Carlos Lascano sobre el tema de la baja la suspensión y la multa que se le aplicó ridícula a Score Internacional que patocina aquí cuando menos cuatro carreras sobre el tema ah que carajo no hiciste algo no yo no hice absolutamente nada no yo no hice absolutamente nada bueno de cualquier forma estamos en YouTube ahora si con ustedes amigos y amigas de YouTube nos despedimos muchas gracias hasta pronto pásenla muy bien cuatro vientos gracias periodismo en red y pues nos vamos con música no sé qué estará pasando no creo que sea el ratón este que creo que es el tema posiblemente posiblemente coincide efectivamente coincide muchas gracias amigos hasta luego cuatro vientos pásenla muy bien en un ratito nos vemos un ratito 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 un ratito